relax ya pedimos a verles hola ya saben ya saben bueno vamos a darles un como un reporte breve me acompaña la secretaria de seguridad sobre lo que avanzamos en esta reunión el primero les diría yo que fue una reunión bastante cordial relax ya pedimos a verles hola ya saben ya saben bueno vamos a darles un como una reporte breve me acompaña la secretaria de seguridad sobre lo que avanzamos en esta reunión el primero les diría yo que fue una reunión bastante cordial